Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Mazatlán contra Toluca, fecha 17, apertura 2023 Liga MX. ¿Cómo llegan los equipos y alineaciones probables? Mazatlán y Toluca se enfrentarán en la jornada 17 de la apertura 2023 de la Liga MX el viernes 10 de noviembre a las 19 horas, horario del centro de México, en el Estadio El Encanto. Los cañoneros sufrieron un sorpresivo y doloroso descalabro tras caer 4-0 en su visita al Necaxa. El equipo vio arruinada una racha de tres triunfos consecutivos que lo hacían soñar con meterse a los play-in. Sin embargo, su más reciente derrota los dejó heridos. El equipo de Sinaloa se estancó en el sitio 11 de la clasificación. Cuentan con 19 unidades, producto de 5 ganados, 4 empatados y 7 perdidos. Tienen 24 anotaciones a favor y 27 en contra. Para tener una diferencia de goles de menos 3, están a una unidad de la repesca, pero si de verdad quieren tener posibilidades de acceder a ella, deben de ir con todo por el triunfo. Los Diablos Rojos cayeron 3-1 como visitantes ante Santos Laguna. Eso los deja en una situación de incertidumbre. Ahora todo es posible y todo depende de las combinaciones de resultados en esta jornada. Lo único que pueden garantizar es al menos permanecer en zona de repechaje, pero deben de vencer a su contrincante. Un descalabro los dejaría en serio riesgo. Los Escarlatas son octavos tras sumar 21 puntos, manejando un registro de 5 ganados, 6 empatados y 5 perdidos con 23 anotaciones a favor. 18 en contra para tener una diferencia de goles de más 5. Tienen que redoblar esfuerzos para finalizar de la mejor forma posible. Alineación probable de Mazatlán. Y por si no fuera suficiente, llegar a buscar un boleto de último momento, no contarán con su delantero titular para esta fecha 17. Luis Amarilla fue expulsado en el duelo donde cayeron por goleada 4-0 ante Nicaxa, pero el resto del plantel estará disponible. Director técnico Ismael Rescalvo, portero Hugo González, defensas Ventura Alvarado, Facundo Almada, Jair Díaz y Brian Colula. Mediocampistas Jefferson Intiago y Andrés Montaño. Delanteros Edgar Bárcenas, Alán Medina, Josué Coleman y Raúl Camacho. Por parte del Toluca, mientras que del lado mexiquense hay muchas más opciones para conformar el plantel competitivo, mismos que no tienen bajas de cara a este encuentro de última fecha de la fase regular. La alineación probable. Director técnico Carlos Morales, portero Thiago Volpi, defensas Valver Huerta, Jesús Piñuelas, Andrés Mosquera y Abraham Macedo. Mediocampistas Jesús Venegas, Tomás Belmonte, delanteros Maxi Araujo, Juan P. Domínguez, Marcel Ruiz y Edgar López. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Adiós!